hola my friends bienvenidos queridos amigos nos vestimos de rosa en la etapa reina de este giro 2017 en el refugio de sabipo en el etna vamos en el etna y ya somos líderes en la general también por equipos somos líderes esto es de momento pero bueno hay que decirlo somos líderes también en la montaña y en la regularidad donde perderemos hoy seguramente el mayor porque ni balí pues no tampoco vamos a volver a los locos para conseguir conservar ese mayor en esta etapa hoy vamos a probar a otros corredores y vamos a dejarle un descanso especial a ni balí y vamos a ver qué tal será que estamos ya en la quinta etapa de este giro 2017 vamos a ver Bueno, pues nada, aquí estamos a punto ya de que se cargue la pantalla Vamos a ponernos los cascos Estuve viendo el vídeo de la etapa anterior, el momento, fijaros El momento en el que lanzó el ataque Nairo Quintana Justo fue, o sea, justo cuando lanzamos el ataque nosotros Por el tema de que no teníamos agua, digo, pues hay que saltar ahora o nunca Porque si no, luego lo vas a apagar De hecho, acordaros que nos atacaron cuando pedimos agua para Nibali Justo lanzó un ataque Mulema Que ese ataque de Mulema fue el que destrozó también a Quintana Porque Quintana se dejó todo en el primer lanzamiento Que coincidió con el nuestro Evidentemente no iba muy bien de fuerzas En esta etapa pasada del Etna Pero si no llegamos a lanzar nosotros el ataque ahí Sin el agua, salir a responder y luego en el ataque de Mulema Las cosas podrían haber cambiado sustancialmente Que es una palabra que da muy bien decirla sustancialmente En fin Bueno, pues venga Salimos aquí con The Stainsu Es un arranque, pues bajando precisamente de Donde hemos estado Del volcán, lo que es el volcán en sí Que debe de hacer mucho calor Pues no es tontería, hace mucho calor En los volcanes Amigos de las Islas Canarias Lo conocéis bien Bueno, hemos programado varias cosas en la estrategia Que están todas por ver Pelissotti sale con un más 3 Tiene un día muy bueno Aparte que es un más 3 Que lo aprovecha muy bien en la montaña Con un 78 Y en Colinas con un 78 Y Vincenzo Nibali sale con un más 3 Muy motivado por la victoria de ayer Evidentemente Así que nada De cualquier modo nosotros vamos a guardar aquí con Nibali No tenemos que hacer ninguna tontería con Nibali Si acaso saltar al final Y Pelissotti puede ser muy interesante Así que vamos a disfrutar y jugar con Pelissotti Que estoy seguro que Tenemos que probarlo además Y aprovecharlo Así que vamos a ponernos en relevos Y bueno, vamos a ver a Nibali un momento ahí vestido de rosa Aquí está Os acordáis que nos pasó en el tour Que todos pedíais Juega un tour con Nairo Y lo jugamos Pero lo dejasteis de ver Y que ganamos O sea, realmente ganamos Ya lo jugué yo solo Ni siquiera ya subí las últimas etapas Que tuvimos la desazón De que había un pequeño fallo Y entonces nunca le habíamos vestido de amarillo Entonces ahora Pensé que había pinchado a Nibali Y que nos estaba pasando lo mismo Pero veo que no Bueno, vamos con Pelissotti Aquí por delante Están Saramotins Y yo creo que este va a ser Pues Martínez Queda guay Diciendo creo que va a ser Pero no tenía ni idea No pensaba que iba a ser el bielorruso ayer Vamos a saltar con Pelissotti Aprovechando esta rampa Que es bastante fuerte y dura Se quedan los demás en mantener posición Vale Es un buen día para Pelissotti Que puede ser Bueno, pues Una buena apuesta también Para moverle ahí en la montaña Preguntáis muchos Ya os he respondido en algún comentario Pero para los que sois nuevos En Procycling Manager Más de uno me ha preguntado Con buena intención además Que qué es lo que haces tú aquí Pues todo Claro, no estás Pulsando teclas para pedalear Sino que estamos manejando El cursor de esfuerzo Estamos manejando muchas variantes Ahora por ejemplo estoy girando Hacia la izquierda o hacia la derecha Y yo puedo dejar al ciclista Que coja su Que coja Coja rueda Que busque su cortavientos O también puedo hacer Que tapone al de delante O le frene O obligue a cambiar el ritmo Con sus frenadas Sus paradas Esta es otra modalidad Para competir Aquí podemos utilizar también La función de mantener en grupo Esto es para tagar Perdonad los que lleváis más tiempo Que yo además en esto Estos son los relevos Estos son los relevos Que es Tenerle en relevos es Lo más útil Realmente a mí es lo que mejor me funciona En este PCM 2016 El año pasado Me iba mucho mejor manejarme Con cursor de esfuerzo Con cursor de esfuerzo Puedes controlar mucho más La recuperación Y el desgaste Que tiene el corredor Vamos a ponerle a beber Y por detrás Vamos a mandar No veo ya Sin las gafas Vamos a bajar así Otsou A por agua Y volvemos aquí Con Felixtotti Vamos a lanzar otro ataque Cambiamos de cámara Está bien organizado Y lo están aprovechando Algunos ciclistas Para atacar Hay respuesta Pero tampoco necesitamos Ir atacando más Si no queramos Vamos a aumentar Un poquito el ritmo Estamos aquí Disputando un puerto De segunda categoría Además Y aquí un poquito Podemos ver La referencia Que tenemos Con los de Los de detrás Podemos ya entrar En el puerto Tranquilamente Aunque ahí viene Con muchas ganas Pero ya Demasiado tarde Este hombre Es a la motins Con la cabeza gacha Porque Le traicionamos Con ese arranque Pues ahí estamos ya Situados en cabeza De carrera Con Pelissotti Con una ventaja De 6 minutos 37 segundos Es una buena ventaja Con el perfil Pero luego después Con lo que queda No tiene demasiado sentido Así que ya Pelissotti Vamos a dejarle En automático De hecho Ya no tenemos Nada que hacer Con Pelissotti Ya salió Voy a disputar Y ahora que se mantenga Y se quede Y nosotros Vamos a preocuparnos De cosas importantes Como por ejemplo El agua Está complicada La gestión aquí Del agua Está subiendo Ahora sí Otsou Pero está tardando Muchísimo En llegar Ahí a cabeza De carrera Hay que estar pendientes Porque a veces Se quedan ahí Bloqueados Es bueno Manejarlos Tú En esos momentos En lo que llega Uno a subir agua A lo mejor Ya se han quedado Sin agua Ahí tenemos A Vincenzo Nibali Nuestro líder Maglia Rosa Maglia Azurra Y Maglia Rosso Que ya está asegurada Hoy también Dado que nadie Saltó a disputar Ese puerto de segunda Y dado que Ha quedado también En casa Ese puerto de segunda La bonificación Con Pelisote Aunque quedan puntos Por detrás Pero no No hay que preocuparse Vamos a realizar ¡Moto! No, helicóptero Espera Ahí nos desplazamos Al grupo de cabeza Donde todo el trabajo Lo sigue haciendo Pelisote Hemos dado instrucciones A Pelisote Para que pelee La montaña Y que se metían Los ataques Que respondieran En esta etapa El pelotón sigue Tranquilo No hay No hay movimiento Aunque hoy Pues decía Decía la prensa Del juego Que hoy Aquellos que se hayan Quedado un poco Fuera de opciones En la general Que iban a intentar Aprovechar este terreno Para ellos Para recuperar posiciones Después de lo que pasó ayer Pero será Seguramente una llegada Al sprint Lo que tengamos aquí Ahí está este hombre Del loto Vamos a ver Quién es Es Merch La verdad Buscas que está Trabajando para Vincenzo Nibali Fijaros que Apenas hay hombres Del Movistar Aquí colocándose Porque esta etapa Nairo no necesita Más que mantenerse Y estar vigilante Creo que metimos Aquí a Herbiti En el Movistar Nos lo trajimos Yo creo que sí Y estamos con Vincenzo Nibali Pasamos a la moto Uno Sigue haciendo Todo el trabajo Prácticamente En esta etapa Pelisotti Y Estamos manteniendo Ahí una diferencia De 6 minutos 12 Que no está nada mal Afortunadamente Pelisotti Ya le tenemos Bastante Bueno Ahora mismo Sería Maglia Rosa No Perdón Estoy mirando mal No sé Qué diferencia Se quedó Pelisotti Pero tiene que estar Bastante atrás Ahí está Está a 3 minutos 54 Ahora mismo Sería Maglia Rosa Vamos a la moto Dos Ya podemos hacernos Una idea De cómo se está Planteando La estrategia De la etapa Por los distintos Equipos Que están tirando Nosotros Estamos tranquilos Tenemos ahí a Moreno Por delante Tenemos ahí Un hombre destacado Vas a mandar Ahora a Shio Tzu No Shio Tzu Que es súper lento Tío No paso Vas a mandar A Agnolia Por agua Que hoy también Tenía un día Excelente Muy buen día Nos vendría muy bien Que Pelisotti Pudiera hacerse Con la etapa Navardauskas Shio Tzu Han caído Justo los que Habíamos movido Para coger agua Así que vamos a mover A Visconti Y tenemos que darle agua También a Pelisotti Os acordáis La vuelta Ciclista Al País Vasco Que tuvimos una caída Con Alberto Contador Que como en la vida real Acabó Desanimándole Acabó Terminando Con todas las opciones Poco a poco Como si se hubiera deprimido Que no lo vi Y lo mismo Eso le afectó Pero lo cierto Es que luego Solo tuvimos días negativos De estado de forma Bueno Pues el sprint Se lo lleva a Pelisotti También Y la diferencia Ya con el pelotón Es de 4 minutos No tiene demasiado sentido Seguir aquí peleando Los vamos a mantener Ahí en automático Porque por delante Nos queda Nos quedan 63 kilómetros De etapa llana Y aquí es donde yo pensaba Lanzar a Navardowskas Que veo que también Acaba de meterse Ya en el pelotón Parece que todos Tienen su agua Su bebida Y si la escapada Hubiera tenido Otro tipo de componentes De integrantes Pues estaríamos Disparándonos ahora Con Navardowskas Posiblemente Posiblemente Hay que nos damos Con la roma Y por arriba Nos hemos quedado Solamente con Pelisotti Que ha lanzado No Este Si Pelisotti No Ahí está Con sus compis Las diferencias Son de 4 minutos Fijaros Que bonito El trazado La verdad Que este juego En ese sentido Es una gozada Fijaros El mar Las olas Muy bonito Y nos desplazamos Ahí al pelotón Me parece Que está habiendo Ataques Vamos a ver Atentos No nos toque Ninguno De los nuestros Climent Vicioso Ferrari Samoilau Y vale Sigue ahí En pie Y aquí están Los que se han quedado Acortados En esa caída Que son Climent Ferrari Tasiak Mamikin Samoilau Villalobolo Un blocky Vicioso Y Mansin Y Vaitaglim Jóvenes Promisas Ahí Que bonito Ahí estamos Con Pelissotti Narduzkas Que se ha puesto A trabajar Para Vincenzo Nibali Las diferencias Son ya De 2 minutos 54 Y estamos A 43 segundos Para llegar A meta Ahí Tiene un 69 En llano Pelissotti Vamos a bajar Otra vez A Gnoli A por agua Y Navardauskas Que después De esa caída Pues ha vuelto A colocarse Ahí La IA Lo ha puesto A trabajar Para Vincenzo Nibali Ahí Ahí tenemos A los hombres De cabeza Todo el trabajo De la etapa Todo el peso De la escapada Está cayendo Hoy Sobre Pelissotti Sobre Nuestro hombre Ahí está El pelotón Ya a la vista Este es el momento En el que uno dice Ya Ya se terminó Y hoy En realidad Deberíamos Tratar De hacer Un treno Para Navardauskas Que no sé Cómo se habrá quedado Después De esa caída Poco a poco El pelotón Se está Acercando A los escapados Aquí vamos a poder ver La diferencia Con respecto al pelotón Fijaros Que poco Que poca distancia Ahí ya Como el pelotón Ha ido administrando Ese hueco Con los de delante Las diferencias Son ya De un minuto Veinte Y quedan Veintidós Kilómetros Los corredores llevan prisa El ritmo de carrera Es frenético Pelissotti Que está en estado De forma magnífico Todavía A estas alturas De etapa Y se dispara Se va a Pelissotti Lo habíamos puesto En la Así lo habíamos Determinado En la estrategia Que intentase Luchar por la etapa Eso no es una etapa Exactamente para él Pero aprovechando El día que tiene Vamos a ver Si consigue mantener Ahí cierta diferencia De momento Mantiene el minuto Por encima del minuto Minuto y medio Casi Prácticamente Es el momento De armar un tren Que esto lo podríamos hacer El otro día Yo os comentaba Que en este juego Perder ahí Despistarte un momento Puede suponer O tardar demasiado En hacer una gestión Puede suponer Que pierdas la etapa Como nos pasó ayer Con Nibali Que yo Intenté lanzar un ataque Teniendo seleccionado El corredor Le di a la tecla Que es la tecla De acceso directo Para lanzar el ataque Pero no No me respondía Y entonces ahí En ese tiempo que pierdes De coger De irte con el ratón De tal Pues ahí puedes perder Pero siempre puedes Lo que pasa A mi no me gusta hacerlo A lo mejor ahora Para el tren Si lo hacemos Siempre puedes poner en pausa Para preparar Para preparar La situación Entonces bueno Podríamos preparar Un tren Ahora mismo De la orden Cursor de esfuerzo Tenemos que dar La orden Cursor de esfuerzo Al corredor Que queramos Colocar en cabeza Y la orden Seguir a los demás De este modo Formarán en fila india Con el sprinter Al final Si quieres ir En cabeza De pelotón Debes asignar Un nivel de esfuerzo Elevado Al corredor Que abre el tren Además es conveniente Que conserve energía Suficiente Y posea Buenas dotes En el yam Aquí entonces Tendríamos En este caso De todos los corredores Que tenemos Nuestra apuesta Debería ser Navardauskas Para la etapa De hoy Esto yo lo he probado Alguna vez Pero ya os digo O sea Esto lo tienes que hacer En pausa Totalmente Pausando el juego Porque si no Pues Es difícil Entonces aquí Tenemos a Kiatsu Hoy está en un día Flojo Pero podríamos Ponerle Delante Con un 92 Entonces Pondríamos A Izaguirre En seguir Pondríamos A A Boaro También Con la orden Aquí Perdón Que habíamos puesto A tirar En seguir Pondríamos A Agnoli Con la orden Seguir Y meteríamos Ahí a Navardauskas También con la orden De seguir Y tendríamos Que estar blindando A Nibali Un 65 Con Visconti Por ejemplo Que me lo quería Guardar ahí Para Nibali Que tiene Buen día Y también Podríamos Meter ahí A Nibali Pero yo creo Que hoy Lo mejor Es Ni tocarlo Entonces bueno Vamos a ver Si nos sale Nos ponemos Con esta cámara Tenemos a Navardauskas Los corredores Están entrando En los últimos 15 kilómetros Siotsu Que empieza a subir Arriba Para formar El treno Son los últimos 5 kilómetros Por lo tanto Tenemos que ponernos En pausa Y a todos Absolutamente A todos Bueno Son 13 kilómetros Todavía no Siotsu Y Navardauskas Llevan el mismo Mayor Esta pelis Soti Ya en el último Kilómetro Atentos Este sí que es El momento Ya De meter A todos El gel Ya es demasiado Tarde Ah no 11 11 Es la pancarta Ahora ya sí que La hemos liado Amigos Aquí ya La hemos liado Bueno Nos durará El cursor De esfuerzo Un poquito más Pero al ver La pancarta De un kilómetro Como aquí Pasa todo el tiempo Tan rápido Digo pues ya está Ya Ya la hemos fastidiado Los fugados No han podido Mantener su ventaja Y han sido Reintegrados Al grupo Últimos 8 kilómetros Crece la tensión Ahí estamos Varios corredores Cortándose 6 kilómetros Navardauskas Todavía va Cachas Va bien preparado 5 kilómetros Para el final Arranca el sprint final Vaya pelea Lanzamos ahí a Navardauskas Vamos a ver si consigue colocarse bien Los escapados Han decidido rendirse Y van a ser absorbidos Por el pelotón No les han dado opción Realmente se merecía la victoria Mira a Nibali Sí señor Todos los días Ahí arriba Tiene muchas virtudes Nibali Como corredor Ok Siguen llegando Grupos de corredores Descolgados A meta Les ofrecemos ahora La repetición De los instantes Decisivos De la prueba De hoy Bueno pues aquí Tiene que haber Sí o sí Cambios En 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 la regularidad Seguro Vamos a ver Cómo resulta esto Veis Es bastante complicado Incluso poniéndote en pausa Enseguida Se te echan encima Los kilómetros Mola Mola Nibali Vámonos al podio Ahí ganó Gaviria Que seguramente Se vuelva a vestir Con la maglia Barroso Con mucha ventaja Además Está peleando Para ella La antigua maglia Chiclamino Y nuestro Vincenzo Nibali Todo se mantiene Exactamente igual Con Tibor Con Tibor Pinot A un minuto 41 Nairo Quintana Que está A dos minutos 23 Mola Y John Izaguirre Que le tenemos Ahí metido Entre los cinco Primeros Pelissotti Está también Muy bien colocado Eso nos va A asegurar Mantenernos Todavía ahí Vincenzo Nibali Sigue liderando La clasificación De la montaña Y tenemos ahí Metido también A John Izaguirre Y Hemos metido También a Pelissotti Que me gustaría Pelear con él La montaña Aquí Los puntos Y Fernando Gaviria Efectivamente Se hace con la Maglia Rosso Que Con las etapas De montaña Pues ahí Estaremos jugando Con la Maglia Rosso Si conseguimos Mantener A Nibali Ahí Activo Y ganar Alguna etapa Pues Es la posibilidad Pero ahora La guerra No está ahí Y Alan Yates Que se confirma Con la Maglia Bianco Y vamos a ver La clasificación Por equipos Efectivamente Seguimos ahí Delante No ha habido Cambios En la general Primeros en la general Por equipos Esto ha sido Vamos a ver Los resultados Vamos a ver El perfil De la etapa De mañana En este giro Que de verdad Ha habido giro Muy malos Yo los recuerdo De mi niñez Hubo una época Horrible Que dejamos de verlo Prácticamente Todos los chavales De la calle Ya no hablamos Del giro Jugábamos con las chapas En el suelo Cuando empezaba El giro Y preferíamos Hacer eso Que verlo Pero bueno Aquí estamos Con Vamos a exportar Vamos a guardar Y la etapa De mañana Que es una etapa De media montaña Donde Parten Como favoritos Costa Pinot Nibali Quintana Landa Mulema Gilbert Yates Dumoulin Jungles Rekenbach Rosa Atapuma Y Matska Habrá que ver El estado De forma En el que estamos Y como nos Nos enfrentamos A este último Reto Que tiene Un final Con pendiente Que Se puede Arañar Algún Segundo Se puede Se puede Haber pequeños Cambios De tiempo En la cabeza De la tabla Amigos Muchas gracias Nos vemos En la etapa De mañana Espero que lo paséis bien Acordaros Suscribiros Dejar likes Comentarios Todo ese trabajo Sucio Que youtube Y los youtubers Os pedimos Que hagáis Hasta luego Subtitulado Subtitulado